...y motivados, creo que Clásico es Clásico y es un partido referente, es una oportunidad bonita para mostrar lo que tenemos jugando y es un partido que es interesante, ir a ganarlo, los Clásicos no se juegan, los Clásicos se ganan. Te metió muchos goles en Clásicos, en Zapriza contra la Liga, ahí mismo. ¿Cuáles son las ventajas del estadio de Zapriza para poder sacarle provecho, usted que la conoce? Bueno, hay que saber que la bola rueda bien, hay que tener cuidado con el pique y aprovechar el marco Sur, que es un marco donde la bola jala mucho. Armando, es incómodo, pero tengo que preguntárselo, ahora el presidente habló del caso suyo y el caso de Steven Calderón, dijo que no estaba satisfecho con las contrataciones, ¿qué opinión le merece esto? Un respeto, un respeto, cuando uno juega no puede decir nada, el caso mío es que no estoy jugando y si uno juega tiene que escuchar críticas de las razones. ¿Por qué siente que no juega, Armando? Vario, son decisiones técnicas y uno no lo respeto. ¿Y usted cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Está tranquilo? Bien, bien, tranquilo, yo lo hago con el profesor y yo estoy en, que él va a contar conmigo en algún momento, que esté tranquilo, que siga trabajando. Pero cuesta mucho, ¿no? El hecho de no estar jugando, los critican y no juegan. Es obvio, es difícil para uno que está acostumbrado a jugar, pero es mi rol, es en la liga y sorprendente mi rol, hasta el que el profesor quiera. En el momento que tenga una continuidad, ya creo que es más fácil criticar a uno, cuando uno juega más fácil que lo critiquen, pero hasta el momento creo que hay un tiene que hacer otras críticas, y quiero saber, saber, saber que deben hacer las cosas bien, han trabajado bien y seguir adelante.